¿Qué es Invisalign? Invisalign es una clara alternativa al tratamiento convencional con brackets, incluso a la ortodoncia lingual. Consiste en una serie de alineadores prácticamente transparentes que nos van a mover los dientes de una manera suave y confortable. Los pasos para la confección del tratamiento con Invisalign consisten en hacer primero un buen diagnóstico, un plan de tratamiento. Este diagnóstico y plan de tratamiento lo enviamos a Estados Unidos donde nos devuelven un software en 3D con el escaneado de los dientes del paciente. Esto nos permitirá visualizar las distintas etapas del tratamiento y sobre todo el resultado final de manera que podemos diseñar la sonrisa final en 3D. Una vez que nos gusta el resultado que nos proponen, esto se convertirá en alineadores físicos de poliuretano que iremos cambiando cada 15 días.